¿Qué es la posibilidad de que haya un apoyo en relación a las necesidades humanas que todos y cada uno tenemos en nuestro día a día? Porque cuando hablábamos ahora de protagonismo, en realidad el protagonismo actual es el protagonismo de todos. El protagonismo de este momento no es tanto solo lo que vamos a exponer, sino nuestra realidad cotidiana. Entonces, el que haya este apoyo, que haya esta posibilidad, yo acabo de conocer el trabajo que se hace desde la asociación y la verdad que estoy contenta y admirada de esta apuesta desde Villarrubia de los ojos. Como decía yo, bueno, me siento estar en parte como en mi casa, porque aquí están mis raíces y mis raíces son laureñas, porque aquí la pregunta es tú de quién eres, ¿no? ¿Y tú de quién eres? Bueno, para que sepáis de quién soy yo, yo vengo de las labores, mis padres los dos de las labores. Y bueno, pues aquí tengo a mi tío, que está ahí, Juan Manuel de Mena, es mi tío. Y bueno, pues mi madre y mi tía Ita, pues eran hermanas. Entonces yo me he criado en Madrid, en realidad nací en Madrid, mi vida se ha desarrollado en Madrid, pero de pequeña empecé a ir a las labores por familia. Sin embargo, mi pueblo de adopción en realidad es Villarrubia, porque he venido a casa de mis tíos, me he criado de alguna manera, este pueblo me ha visto crecer y de alguna manera pues me ha apoyado y me ha acogido, como me está acogiendo también ahora en esta propuesta de lo que quiero venir a compartir. Así que que sepáis que para mí es un día también, en ese sentido, bonito, ¿no? Importante de poder estar aquí compartiendo esto, ¿no? Entonces, a partir de aquí, bueno, pues mi propuesta es el ver qué posibilidades hay de mirar o de observar lo que llamamos ansiedad y depresión, desde lo que yo llamo un entrenamiento compasivo de la mente. He querido empezar con esta diapositiva, con una frase de John Kabat-Zinn. Me consta que otros años habéis hecho trabajo con el tema de mindfulness, conocéis precisamente por la paisana, por Lola, que habéis hecho varios trabajos, han hecho cursos de mindfulness, entonces me consta que sabéis del tema. Bueno, pues John Kabat-Zinn, una de sus frases es, no puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfear. Y aquí en la mancha, a pesar de que no tenemos mar, ¿no? En teoría esto es una parte seca y sin embargo podemos aprender a surfear. ¿Por qué quería empezar con esto? Porque todos y todas, yo creo de los que estamos aquí presentes, hemos vivido en nuestra vida una situación en la cual las olas nos han abatido. Es decir, nos hemos visto inmersos en el oleaje, en lo que tiene que ver con el oleaje y nos han abatido y nos hemos quedado debajo. Sin embargo, bien es cierto que si estamos aquí es que hemos salido. De alguna u otra forma, si estamos aquí es porque hemos salido. Sin embargo, hay formas y formas de estar y relacionarnos con el mar. Las olas pueden venir, unas pueden ser más grandes, otras pueden ser más pequeñas, el agua puede estar más fría, esto puede estar más caliente. Sin embargo, la propuesta es ver de qué manera podemos aprender a surfear las olas. Y surfear, hay muchas maneras, existen muchas estrategias y métodos. Yo hoy os vengo a proponer uno que roza mucho con los trabajos que habéis hecho otras veces de Mindfulness y tienen que ver con el concepto de la compasión. Pero para eso me gustaría profundizar un poco en el concepto de qué es la compasión. Y para eso sí que os invitaría a que si podéis un momentito o si queréis, os invito a cerrar un momentito los ojos, solamente un momentito, con la posibilidad si queréis de poner los pies en el suelo, la planta de los pies en el suelo. Y quien quiera con los ojos cerrados y no bien abierto, simplemente se trata de intentar evocar una situación en vuestras vidas en las cuales hayáis sido receptores de un gesto compasivo, de lo que vosotros o vosotras entendáis por un gesto compasivo. ¿Hayáis sido receptores de alguien que ha tenido un gesto, una acción con vosotros, con vosotras, que sintáis que fue compasiva? ¿O quizá a lo mejor habéis sido vosotros los que habéis tenido un gesto, un acto compasivo con otra persona o quizá con un grupo? Seguro que existen en vuestra vida, en vuestra historia, bastantes situaciones en las cuales esto haya ocurrido. Y ahora si habéis cerrado los ojos os invito a abrirlos. Y me gustaría que compartiésemos un poco, porque estamos hablando de que aquí los protagonistas somos todos, y significa la posibilidad de poder compartir esta experiencia, si podéis comentar en alto qué cualidad o qué característica tenía la situación en las cuales sentisteis o emitisteis lo que entendéis por compasión. ¿Qué elemento, qué es lo que ocurría ahí? ¿Qué emoción había? Gratitud, por ejemplo, cuenta Irene aquí. Satisfacción. Satisfacción. Sí. Complicidad. Con. Complicidad. Complicidad. Paz. Paz. Empatía. Empatía. Bienestar. Bienestar. Solidaridad. Solidaridad. Tranquilidad. 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 ¿Qué más? Alguna pequeña sobre ese recuerdo. ¿Cómo? Gratitud. Gratitud. Alegría. Alegría. Bienestar. Bienestar. Bueno, como veis, hay muchas cosas relacionadas con el concepto de compasión y en realidad todas están relacionadas con un sentirse bien. Hay una satisfacción tanto en la parte que emite como en la parte que recibe o bien en la que emite o en la que recibe. Y hay sentimientos que tienen que ver con la gratitud, con la paz, con el bienestar. Es decir, que al menos la idea que tenemos de lo que es compasión, que vamos a ahondar ahora un poquito más, es una idea de algo gratificante, estimulante, digamos algo bueno. Parece que malo no es, ¿no? Entonces vamos a ver que la compasión, eso sí, en sí misma entera, la compasión no es una emoción, tampoco es un pensamiento, ¿vale? Y tampoco es una acción, sino que es, digamos, un proceso, un conjunto, aquí pone un proceso complejo, que se desenvuelve en respuesta a la percepción del sufrimiento. Es decir, la compasión está íntimamente vinculada con una interrelación donde hay sufrimiento. Y ahora comentaré que en este caso, desde esta perspectiva, hay cuatro componentes que voy a pasar a explicar ahora. Un componente de tipo más cognitivo, más de entender, más relacionado con el pensamiento. Otro más emocional, otro más intencional y otro más motivacional que ahora vamos a ver, ¿no? Son estos cuatro elementos y si vamos al primero, que es la parte de la convicción, es la parte de comprender o entender que hay alguien que está sufriendo, la presencia del sufrimiento. Ese sufrimiento puede ser de otra persona, puede ser de un grupo de personas o puede ser un sufrimiento propio. El reconocer o entender, estoy sufriendo, el reconocer o entender, esta persona está sufriendo, esa parte es la parte cognitiva de lo que entendemos en la compasión. Implica un pensamiento, un entendimiento. Lógicamente, la parte emocional tiene que ver con la resonancia emocional en relación al malestar del otro. Luego ya veremos que en relación también a mi propio malestar, pero en relación al del otro, y eso es cuando a veces llamamos empatía emocional. Yo me pongo en la circunstancia del otro y sé que es posible que yo en algún momento también pueda estar en esa situación. Es decir, que de lo que estamos hablando precisamente o lo que nos reúne desde la asociación incluso y aquí, es algo común al ser humano. No es una cosa única de X seres humanos a los que clasificamos con un formato o dentro de una diagnosis o donde hay que aplicar un tratamiento determinado, sino que comúnmente a los seres humanos hay una parte que tiene que ver con resonar con el malestar del otro, con el sufrimiento del otro. Y esa parte es la parte emocional de la compasión. Si esto se da, si esta parte de entender y de sentir o resonar con la emoción del otro se da, a veces ocurre el tercer componente, que es lo que llamamos la parte intencional, que es el deseo auténtico de querer aliviar el sufrimiento del otro, del grupo o de la persona. Y esto es lo que diferencia a los procesos de trabajo dentro de la psicoterapia, por ejemplo, y de este enfoque a la visión compasiva. Porque a veces nos podemos quedar simplemente en la parte empática y, sin embargo, la parte que tiene que ver con la intención me hace que lo que quiero es aliviar el sufrimiento. Y si este componente se da, entraríamos al siguiente, que es la parte motivacional, que es la parte de querer, de alguna manera, poner mis recursos, como por ejemplo aquí, mi tiempo, mis dones, mis habilidades, al servicio de lo que entendemos que está ocurriendo. Esta parte, digamos que hay dos bloques diferenciados. Un primer bloque tendría que ver más la cognición y la emoción con lo que entendemos por apertura y sensibilidad. Es decir, estoy abierta, abierto a ese sufrimiento y a lo que está ocurriendo desde el pensamiento y desde la emoción. Y habría un siguiente enfoque que sería lo que me hace llevar más hacia la acción. Me hace dirigirme a querer hacer algo al respecto. Digamos que estos serían los cuatro componentes desde este punto de vista de lo que es la compasión. ¿Qué no es la compasión? Porque a veces cuando hablamos de compasión hay un entendimiento asociado a otra serie de cosas. Y esas cosas, como veremos, no lo son. Y de hecho la primera es la que se entiende como la más habitual. Y de hecho en grupos o en colectivos donde estamos trabajando en relación a algo concreto, por ejemplo como puede ser la ansiedad o la depresión, a veces hay una visión de que hay que tener lástima o pena por estos seres sufrientes. Y entonces la lástima y la pena no tienen nada que ver con la compasión. Existen, son emociones que tienen que ver con lo humano, pero no necesariamente eso no tiene que ver con la compasión. ¿Por qué? Porque digamos que la lástima y la pena no estamos en una situación de equivalencia respecto de las personas. Yo de alguna manera pienso, pobrecito esta persona que le está pasando tal cosa, y es como si de alguna manera me distanciara y además me distanciara desde arriba y estuviera observando a la persona desde un sitio, desde un lugar donde yo estoy por encima del otro. Y el otro necesita mi ayuda. Y eso también condiciona de dos formas. Por un lado, respecto de quien lo recibe, y quien lo recibe se siente como una víctima. Es una visión más victimista, ¿vale? Entonces, desde una visión más victimista, el oleaje del mar es como que el mar que hemos visto en las olas me arrastra y yo soy víctima de la situación. Y tiene que venir alguien siempre, siempre, siempre a rescatarme de esa situación. ¿Vale? Y una visión distinta de estar así, o sea, esa visión sería esa. Una visión distinta sería una visión en la que no existe esa diferencia. ¿Vale? Porque además, si yo al otro le miro desde un sitio asistencialista, donde lo que estoy es mirándole desde arriba, también yo me estoy llevando una mochila. Que es la mochila de tener que cargar con su sufrimiento. Y esta visión es muy diferente. Hay por aquí sitios, si queréis alguna silla, si os queréis sentar, os podéis sentar. No hay problema. Mira, aquí hay alguna silla. Gracias. Claro, no pasa nada. Estamos aquí en familia. Sí. Bueno, pues entonces, como veis, esta visión de la lástima o la pena, eso no sería compasión. Tampoco sería compasión, algo que también se asocia mucho con este tipo de relación que se entiende de ayuda. Y es el autosacrificio. El autosacrificio significa que, como yo estoy sintiendo que el otro sufre, como yo estoy viendo que el otro sufre, pues entonces yo tengo que darlo todo por esta persona, hago absolutamente todo porque como quiero mucho a esta persona, y entonces llega un punto en donde su sufrimiento está por encima de mi propio autocuidado. Y empiezo a cargarme esta mochila de la que estamos hablando e implica el que, de alguna manera, bueno, hay una autora que trabaja muchísimo la compasión que se llama Pema Chodron. Ella es una monja budista y ha escrito muchos libros muy interesantes en relación con este tema. Ella lo llama la compasión idiota. Porque probablemente muchos de los que estáis aquí, si no todos, sabéis que si yo no me cuido, es muy difícil que yo pueda atender o apoyar o cuidar al otro. Entonces tiene que haber un punto, luego lo veremos, de equilibrio, en el sentido en el que yo pueda atender las necesidades porque soy un ser sintiente que estoy observando cognitiva y emocionalmente que el otro sufre, y tengo un acercamiento, ¿vale? Porque quiero aliviar su sufrimiento. Es un acercamiento compasivo. Pero tiene que autorregularse con las necesidades de autocuidado que yo tengo porque si no, ¿qué hacemos? Nos metemos en la ola juntos todos. Y entonces si estamos todos en la ola, de allí no sale nadie, ¿vale? Entonces habría otro factor que no es compasión, que es lo que llamamos distrés empático. ¿Qué es el distrés empático? Que no es exactamente el estrés, es el empatizar demasiado. Significa que yo empatizo con el otro y su dolor, su sufrimiento me arrastra a mí, me involucro tanto en su sufrimiento que no sé separar su sufrimiento del mío. Y entonces me vuelvo a cargar en la mochila esa parte del sufrimiento. Entonces hay una parte en la compasión importante que es el saber decir no. No, es el saber poner límites, es el saber poner hasta dónde voy a llegar con esta ayuda y si a lo mejor llega un punto en donde yo no puedo ayudar al que lo necesita, a lo mejor yo también tengo que buscar X ayuda, como podría ser el juntarnos en una asociación o el buscar recursos, por ejemplo, como pueden ser institucionales o habría muchas fórmulas que podrían hacerse, ¿no? ¿Y qué tampoco es la compasión? Es lo que podemos llamar aquí apego autocentrado. ¿Qué es esto? Pues esto es que yo estoy ayudando al otro porque de alguna manera internamente si yo me encuentro en la misma situación que está él, que el otro se sienta en la necesidad de hacer lo mismo por mí que yo he hecho por él. Esto se da muchas veces en las relaciones tanto de pareja, muchas veces en las relaciones de padres o hijos, es decir, bueno, yo voy a hacer esto porque luego te va a tocar a ti hacer esto otro. Entonces, eso no es compasión, eso es otras cosas, ¿vale? Aquí lo llamamos apego autocentrado. Entonces, de alguna manera delimitar qué es compasión y qué no es compasión, dónde estamos entrando en una parte o no compasiva, ¿vale? Entonces, la compasión, digamos que con lo que hemos hablado es un flujo interactivo que tiene diferentes componentes en lo que hemos estado hablando. Por un lado estaría la compasión hacia los otros, donde de alguna manera está relacionado con el dar. La compasión hacia el otro es el dar. Y de eso sabemos mucho aquí. De eso sabemos mucho aquí, ¿vale? Pero ahora hablamos que esta parte puede ser la ola que nos lleva, ¿vale? Si no está íntimamente vinculada con la parte que llamamos la autocompasión. Es decir, el darme y recibir también la ayuda. El dar al otro y el darme a mí también lo que yo necesito para apoyar al otro en lo que el otro necesita. Porque si no, la ola, el mar, eso es una varabunta que nos lleva a todos, ¿no? Y el tercer componente dentro de este flujo sería la compasión desde los otros. Aprender a recibir. Porque ¿qué pasa? Que cuando nos sentimos vulnerables, cuando estamos en la parte de la ansiedad o de la depresión, personas acostumbradas a comerse el mundo, a llevar una casa, a llevar la vida de toda la familia y de repente se ven en una situación de depresión o de ansiedad, yo puedo con todo, pero no estoy acostumbrada a recibir ayuda. Y entonces se generan sistemas de culpa por los cuales yo, en teoría, tenía que estar haciendo todo esto, pero internamente yo no puedo hacerlo. Y entonces se generan una serie de bucles en los cuales la mente, ahora lo veremos después, pues tiene su forma de hacernos sentir cada vez mucho peor. Entonces, este, que llamamos el flujo interactivo de la compasión, es importante que esté presente en los tres niveles, dentro de lo que entendemos por gestos compasivos, desde el entrenamiento compasivo de la mente, ¿no? ¿Por qué? Porque si hacemos esto, los sistemas organizacionales en los cuales interactuamos, que puede ser nuestra familia, que puede ser nuestra comunidad, como podría ser esta asociación o cualquier otro encuentro de un grupo, de grupos, o como puede ser la interrelación con los propios agentes de la salud, puede verse muy favorecida. ¿Por qué? Porque generamos sistemas menos codependientes, ¿vale? Menos codependientes y, digamos, más saludables, como ahora veremos desde esta visión. Digamos que favorece el que todos sepamos cómo bandearnos ante el oleaje y apoyarnos más fácilmente unos a otros, ¿no? Vale, entonces aquí os voy a comentar un poquito la teoría de un señor que era neurofisiólogo que se llamaba Paul McLean. Entonces, él incorpora a este modelo la importancia de lo que llamamos la parte cerebral y la evolución. Entonces, nuestro cerebro es un cerebro que evoluciona en millones de años, ¿vale? Y en esos millones de años hay cosas que hace millones de años funcionaba y que seguimos utilizando. Es decir, no por haber evolucionado ya es que ya que yo no lo hacemos. Porque nosotros somos animales, digamos, hay una parte instintiva en nosotros que sigue permaneciendo y que nos hace relacionarnos de una o de otra forma. Entonces, habría tres sistemas que, de alguna manera, el más primario, el más antiguo, es el que se llama cerebro reptiliano, ¿vale? Y que se aloja en esta parte más del cerebelo, en la parte trasera del propio cerebro y que tiene que ver más, ahora después lo veremos, con reacciones mucho más instintivas. Ahora después lo explicaré un poquito más. Luego, hay un segundo cerebro que llamamos el cerebro emocional, que es el que está en color verde, que está en la parte más media de la parte del cerebro y que está más relacionada con... También se llama el sistema límbico, ¿vale? Está muy vinculada con los mamíferos. Aquí hay muchas teorías que tienen que ver, sobre todo, las que se llaman las teorías del apego, en cómo nosotros seguimos teniendo la relación que somos mamíferos y como todos los mamíferos, tenemos mucha necesidad de interconexión. Necesitamos mucho apoyo desde que nacemos. Necesitamos el que nos amamanten, por eso somos mamíferos. Necesitamos del contacto físico, el contacto de la madre o de los padres con el bebé. Necesitamos el tener relaciones de comunidad porque se aprende en comunidad. O sea, todos los mamíferos aprenden y enseñan. Nos enseñamos los unos a los otros, ¿vale? No hay uno que enseña más. Teoría, aprendemos en comunidad, en interrelación. Y luego hay otro tercero que llamamos el cerebro más racional, ¿vale? Que es la parte, digamos, que está... Bueno, aquí hay una mezcla porque está en la parte... Aquí no viene mucho el azul, pero del corte más exterior. Y estos sistemas... Aquí aparece el cerebro humano, tiene millones de años de evolución y tiene sistemas neuronales interconectados que responden de forma adaptativa. Es decir, adaptativa significa que lo hacemos porque hay una necesidad de hacerlo. No es porque seamos ni unos maniáticos, ni uno... Es que hay una forma de hacerlo, ¿no? Y regula la respuesta del sistema nervioso. Es decir, que nuestro sistema nervioso a veces nos hace actuar de una serie de maneras que es que es así, ¿vale? Entonces, en la siguiente diapositiva os quiero presentar lo que sería el modelo, que es un modelo que se utiliza también en psicoterapia y que es el modelo que se trabaja también... Uno de los modelos que se trabaja dentro del ámbito de la compasión, ¿vale? Que es este señor que se llama Paul Gilbert. Él, aprovechando esta idea de la evolución y muchas otras cosas más que tienen que ver con la psicología social y muchas otras cosas más, habla de tres sistemas de regulación emocional. Es como si todos los seres humanos, todos sin excepción, tenemos tres familias de emociones diferentes que interactúan entre sí. Y esas tres familias son esos tres globos de colores, ¿vale? Y cada uno de ellos lo vamos a ir viendo ahora. El primer globo sería lo que llamamos el sistema de amenaza. Si vamos a la diapositiva de atrás, a la anterior, veis que el rojo está relacionado más con el más antiguo, la parte del cerebro más antigua, ¿vale? Que es más instintiva. Entonces, en este, el sistema de amenaza, digamos que el objetivo que tiene es detectar los peligros y está íntimamente relacionado con la supervivencia, con la necesidad de sobrevivir. Y, bueno, pues, es como lo que podemos ver en los documentales estos de la tele, donde, pues, una cebra ve que viene el león o lo que sea, o el cocodrilo que está en el agua y todo esto, y entonces, ¿qué haces? Pues corres, ¿no? Si hay un peligro, hay un fuego, corres. Si hay cualquier cosa, corres. Entonces, el sistema de amenaza es el que, de alguna manera, sigue a, digamos, un lema que sería más vale prevenir que curar. Voy a hacer eso para intentar prevenir que me pase lo otro, ¿no? Y, bueno, hay unos sistemas neuronales y hay, digamos, unos componentes químicos que, en este caso, son hormonales que están implicados en este sistema. En este caso sería la amígdala y está relacionado con la adrenalina y el cortisol. Muchas veces hemos oído la adrenalina, ¿no? Es que se te pone la adrenalina a 100. ¿Por qué? Porque hay un peligro y, entonces, químicamente, tú no tienes que hacer nada, ¿vale? El cuerpo lo haces solo. Químicamente hay una serie de cosas. Por aquí hay un par de sillas para los que habéis llegado nuevos, si queréis. Pero veo dos. Ah, y aquí hay otra. Sí. Bienvenida, bienvenidos todos. Por aquí hay otras dos, si os apetece. Bien, está bien también de pie, ¿sí? Bueno, pues comentaba que este sistema, lo de la adrenalina, hablaba de la adrenalina, pues nos ponemos a 100, ¿no? Nos ponemos a 100 y el cuerpo lo hace todo solo con tal de salir corriendo de la amenaza que sentimos que está ocurriendo. Las emociones y sentimientos, porque hablábamos que estos son familias de emociones que están relacionadas, sobre todo tienen que ver con la ansiedad, tienen que ver con la ira, tienen que ver con el miedo, tienen que ver con el asco, tienen que ver con todas estas emociones que sentimos que son como mucho más primarias. ¿Vale? Después, tenemos otro, que es el globo azul, de color azul, que es el que denominamos el sistema de logro. El sistema de logro es el que está dirigido a que vayamos hacia los recursos, a lo que necesitamos, a que consigamos lo que necesitamos, que puede ser trabajar, que puede ser que quiero comerme una pasta de la Paula porque me apetece, que puede ser lo que queramos. ¿Vale? En este caso, una zona central del cerebro que se llama el núcleo de acúmbens, ¿vale? Y luego está involucrada aquí la dopamina, que esto lo habréis oído de los ciclistas, ¿no? O de los deportistas. Se ha dopado, no se ha dopado. ¿Por qué? Porque, claro, hay que llegar a un objetivo, que es objetivo que se ha puesto y que lo que quieres es conseguir aquello, ¿no? Entonces, te dopas, ¿no? Para llegar a ese objetivo, para que lo entendamos, ¿no? ¿Qué emociones y sentimientos están relacionados? Pues están el cubrir unos deseos, el conseguir o lograr algo, también el progresar, el avanzar. Tiene que ver más con conseguir esta serie de metas o logros. Y el sistema verde es el sistema que entendemos de calma, ¿vale? Es el que hemos visto en la diapositiva de la evolución que está relacionado con el vínculo con los mamíferos, con la parte más emocional. Entonces, ¿qué es lo que el objetivo? Lo que llamamos es regular el distrés y también promover los vínculos, promover la interacción entre unos y otros. Está más vinculado con la corteza prefrontal y aquí, de alguna manera, que orgánicamente hay opiáceos internos que regulan, que ayudan a calmar, que son internos nuestros y relacionados con la oxitocina, la oxitocina que es la hormona de la felicidad, que se segrega cuando nosotros estamos en bienestar, cuando estamos en una situación agradable. Que hablabais antes cuando al principio decíamos cuáles son las situaciones que evocamos, agradable, bienestar, tal, no sé qué, todo esto, ¿no? Pues tiene que ver con eso. Entonces, Paul Gilbert lo que propone es que eso, que los seres humanos tenemos respuestas emocionales asociadas a estos tres sistemas de regulación emocional y que cada uno se asocia a patrones fisiológicos, es decir, que el cuerpo hace cosas, él, que neurológicos, que están pasando cosas cerebralmente y hormonales, que ya sabéis que las hormonas están íntimamente relacionadas también con lo que sentimos o lo que no sentimos o lo que nos apetece, lo que nos mueve, lo que no, muchas cosas relacionadas con eso, ¿no? Entonces, Paul Gilbert, ¿qué hace? De alguna manera simplifica o sintetiza y dice que los seres humanos al fin y al cabo nos encontramos siempre como en dos, en un bucle de interacción que vincula el sistema azul y el sistema rojo de una manera más habitual. Lo que estamos acostumbrados los seres humanos es estar todo el rato con las funciones del cerebro antiguo, es decir, intentando actuar en función de nuestras motivaciones que pueden ser evitar agresiones, que puede ser comer, que puede ser tener relaciones sexuales, que puede ser relaciones de cuidado, el estatus, regular nuestras emociones, la ira, el enfado, la alegría, todo eso y nuestros comportamientos que en función de esas emociones y todo esto que hemos hablado pueden ser de lucha, de parálisis, puede ser de cortejo, puede ser de cuidar, pueden ser esas y entonces esto lo vamos siempre regulando con las capacidades, digamos, del cerebro nuevo que tiene que ver más con imaginar, con planificar, con estar todo el rato dándole vueltas a la misma cosa, con chequearme, oye, pues si hoy voy bien arreglada o no lo voy o si he hecho esto, si no he hecho lo otro, si me van a mirar bien, si me van a mirar mal, crear una identidad en función de estas interrelaciones, entonces estamos todo el rato como una especie de bucle, ¿vale? y la propuesta desde, la propuesta del entrenamiento compasivo de la mente sería el incorporar estos otros elementos que nos ayudan a que el globito verde que es el que llamamos el de regulación emocional, el sistema de calma, esté vinculado dentro de este bucle, esté metido en el bucle, entonces veis que el cerebro y el antiguo permanecen, pero pasan también por, digamos, por las propuestas del trabajo de la compasión y de la autocompasión y por supuesto en ellas, a veces lo veremos, es súper importante el mindfulness, mindfulness que como yo doy por hecho que sois alumnos aventajados en esto, pues tampoco tengo tanto que comentar del tema, pero si es la parte cognitiva que hablábamos al principio de los cuatro componentes que tiene que ver más con yo me doy cuenta, me doy cuenta de que está pasando algo, ¿no? Esa parte de me doy cuenta de que está pasando algo cuando se regula y hay muchos estudios dentro de la neurociencia, cuando hay, se involucra dentro de estos movimientos hay cambios importantes. Entonces, en la siguiente vemos que el cerebro emocional y sus respuestas está vinculado a las propias creaciones internas, es decir, que estos sistemas a veces son verdad y otras veces me los invento, es decir, mi sistema de amenazas, el rojo que veíamos, puede ser de un peligro verdadero o puede ser un peligro que yo me lo he inventado, me lo he inventado porque me he generado ya un miedo a que tal persona me vea que me ha arreglado mal y entonces que va a pensar de mí que hoy no me he peinado porque no me da tiempo o yo que sé, hay millones de cosas que pueden estar ocurriendo para que yo esté agrandando mi sistema de amenazas o disminuyendo mi sistema de calma o todas estas interacciones son a veces creaciones propias, internas, que hacemos nosotras y nosotras por nuestra cuenta, no porque haya un fuego que tengamos que apagar de verdad, no porque venga el cocodrilo o no porque verdaderamente esté habiendo un peligro real. Entonces, dentro de este enfoque, desde dentro de este planteamiento, ¿qué es lo que puede ocurrir o lo normal que ocurre en estados de corte depresivo y donde la ansiedad también está vinculada? Pues veis que existen los tres globos, las flechas indican que el verde mal, el azul mal y que el que está en auge, digamos que es el globo más grande de todos, es el rojo. significa que yo siento que estoy atrapada o atrapado, siento miedo, me encuentro molesto, molesta, me encuentro mucha ansiedad porque hay, recordemos que hay involucrados una serie de cuestiones fisiológicas que están retroalimentando mis sensaciones de verdad. no es una cuestión inventada solo de que yo me creo que tengo ansiedad, hay unas palpitaciones, la caja torojificada no se abre, siento el estómago que está constreñido, o sea, hay una serie de cuestiones que están ocurriendo en verdad. Me siento abatida, abatido, derrotado, la crítica está por las nubes, todo el rato estamos, luego veremos que la autocrítica es una de las cuestiones en alza dentro de estos procesos, entonces esto es lo que es la bola más grande, ¿no? La roja. ¿Qué pasa? Que el azul, que es la del ogro, que es lo que me hace en teoría moverme, ir hacia algo, estar motivada, no puedo entusiasmarme. Tengo la sensación de estar como vacía o vacío por dentro, me faltan las ganas de vivir, las ganas de moverme, me faltan. Siento desesperanza ante lo que ocurre, a pesar de que podría tener todos los motivos para ser feliz y en teoría si observo a mi alrededor y tengo interacción con todo lo demás, digo, ¿cómo es? Si yo en teoría tendría que tener todos los motivos para ser feliz y estar contenta, estar alegre y el mundo se me ha hundido y yo me siento así. El azul está chiquitín, chiquitín, chiquitín. Y aquí tendríamos el verde donde en teoría el verde, ya hemos visto que está relacionado con la regulación emocional de sentirme contento, seguro, de sentirme segura donde estoy, no sentir miedo al estar en un sitio, ¿no? Sentirme conectado, vinculada con los demás, ¿no? También aquí las sensaciones de aislamiento, de soledad, de separación, de nadie me entiende, tengo mucha inseguridad, el verde está chiquitín, chiquitín. Entonces, ante esto, además, como hemos visto que los bucles ya hemos visto que se autorregulan, entonces, cuanto más tengo de uno, más quiero de ese uno. Por ejemplo, si yo tengo el azul, muy azul, muy grande, cuanto más sensación de logro, logro es el querer hacer algo. Por ejemplo, soy muy manchega y me ha dado por limpiar y limpiar y limpiar, porque, claro, aquí el limpiar lo tenemos a la orden número uno. Como soy muy manchega, me pongo a limpiar y limpiar y no tengo fin del limpiar. No lo hay. Lo retroalimento. Y ahora el dorado. Y ahora la barandilla de aquí. Y ahora el no sé qué. No, no he terminado nunca. Se retroalimentan. Igual que se retroalimentan en ese sentido, se retroalimentan en este sentido. Cuanto más hundida, más hundida, y más hundida, y más hundida, y más ansiosa, y más autocrítica, y es total, y tal, más autocrítico. Entonces, la compasión en nuestras emociones, en esto es, la activación continua del sistema de amenaza puede producir un estrés crónico y como sabemos, enfermedades que pueden ser físicas o que pueden ser mentales. Aquí está muy implicado también el nervio vago, de esto no hemos hablado porque se pueden hablar muchísimas cosas, pero hace regular muchísimo el cómo yo me encuentro o no me encuentro. Entonces, hay muchas enfermedades vinculadas al sistema de amenaza. Si el sistema del logo, el azul, está en permanente actividad, también es agotamiento. Ya he limpiado todo lo limpiable, ¿dónde me voy a limpiar? No termino. Nunca se me acaba el corte. Siempre estoy, pongo el ejemplo de limpiar, pero que puede ser ver series de Netflix, que hay gente que se pone y está todo el rato y me ve un capítulo. Bueno, como son solamente 20 minutos, pues ya me veo dos. Va, pues como ya habéis visto dos, pues me veo un tercero y así, para quien vea Netflix, que aquí no sé si alguien lo ve. Y luego, aquí las personas necesitamos más activación del sistema de karma, por tanto, porque ya hemos visto que si incorporamos y ahora lo vamos a ver el sistema de karma, hay cambios, reducir la activación del sistema de amenaza para que de alguna manera el sistema de logro, es decir, yo me encuentre haciendo en la vida cosas que me hacen, me siento satisfecha haciéndolo, consiga mis logros sin hundirme, sin estar abatida y siento que progreso en la vida, que estoy avanzando. ¿Qué estrategias de regulación emocional podemos tener? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Las prácticas, desde este enfoque, las prácticas que se hacen, además de haber una terapia que se llama terapia centrada en la compasión, ¿vale? Luego hay muchas prácticas que se pueden hacer a nivel grupal, trabajando sobre todo ámbito de la meditación, en el ámbito de la meditación, haciendo unas meditaciones, no son exactamente las de mindfulness, sino orientadas a todas estas cosas que estamos haciendo. Pero luego cada una, cada uno, independientemente de conocer eso o no, en nuestra casa, ¿qué podemos hacer? Bueno, el sistema de amenaza, de alguna manera, como hemos visto, está muy, muy vinculado también con el tema físico. Entonces, ¿cómo podemos ayudar si sabemos que tenemos el rojo como un... que no cabe, que no cabe ya en la pantalla? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues hay cuestiones muy pequeñitas que se pueden hacer en el día a día. Una, respirar seguido, al menos tres minutos. Seguido significa que respirar tres minutos normal no, o sea, me pongo, me siento o me tumbo o simplemente estoy de pie y me centro en nada más que sea la respiración. Porque la respiración es algo primario, es lo primero y seguro que tenemos porque si no sería un problema, si no tuviéramos la respiración no estaríamos ahora aquí, desde que nacemos hasta que nos vamos, es algo que está presente. Entonces, la respiración nos ayuda, existen muchas técnicas, ya lo he visto en Mindfulness, las que conozcáis y si no conozcáis simplemente el hecho de parar y respirar ayuda a sentir está pasando todo esto por mi mente o donde sea, pero estoy viva, estoy vivo. Ayuda a regular un poco este sistema. Beber agua conscientemente. ¿Por qué? Porque tenemos la memoria de la cebra que es atacada bebiendo agua allí en el charco o en donde sea, entonces, la pobre cebra no podía beber, no podía beber porque venía el león y es como, entonces, ¿bebo o no bebo? Que viene la amenaza, que viene, entonces, parece una tontería pero hay cosas tan primitivas, inconscientes, que regulan nuestro funcionamiento que están ahí. Entonces, decir, vale, hay una amenaza pero yo sí puedo beber, es como ir en contra de lo que en teoría instintivamente puede ocurrir. Sí, voy a beber pero bebo conscientemente de no de ansia sino que bebo sabiendo de que sí me puedo proteger, de que sí que puedo regularme, ¿vale? Establecer rutinas. Si es importante establecer una serie de rutinas, por ejemplo, con horarios de la comida, del dormir, de una serie de hábitos de cuánto me dedico a esto y tal que no son obsesiones, son simplemente de tener unas rutinas que me ayudan a tener una cierta organización. Por supuesto, esto es para todo, no solamente es para esto pero contactar con la naturaleza es importantísimo. ¿Por qué? Porque somos animales, somos naturaleza. Se nos ha olvidado y bueno, y aquí porque es un pueblo pero en las ciudades todo es asfalto, todo es, no hay conexión casi con nada que tiene que ver con la parte de naturaleza. Entonces, todo lo que podamos salir a la naturaleza, tener contacto de nuestros pies con la tierra, eso es muy primario, parece básico, como diciendo, bueno, pues como es tan primario está ayudando a regular esto, igual que tomar el sol. Aquí pone, no tenemos la naturaleza en este momento porque estamos en el hospital acompañando a una persona. Vale, podemos en un momento dado mirar a lo mejor por la ventana, al cielo, eso es un mínimo contacto que hay con lo natural. Tenemos dentro unas plantas o unas flores que trajo no sé quién y podemos observar algo que nos vinculen con la relación que tenemos con la naturaleza, eso aplaca de alguna manera toda esta ansiedad como veis son cosas muy sencillas. Dentro del ámbito de lo emocional, ¿vale? Hablamos que el de logro es el de la manchega sin parar, ¿vale? Pues, parar de hacer. A veces lo que ayuda es parar de hacer cosas todo el rato, de estar siempre porque muchas veces como estamos los seres humanos la mayoría ya hemos visto que estamos en el azul y en el rojo todo el rato autorregulándonos a través de el conseguir algo, el comer esto porque como estoy preocupada con tal voy a comer, me voy a la nevera una y otra vez. Entonces, todo el rato me regulo con cosas que no puedo evitar porque no es para sentirnos mal ni culpable por hacerlo, es que es inevitable hacerlo. Es porque es así lo que es nuestro cuerpo funciona así. Entonces, de alguna manera el parar de hacer millones de cosas nos ayuda a autorregular y ser amables en este sentido porque entonces si paro me siento culpable porque estoy acostumbrada siempre al hacer o acostumbrado siempre al hacer. Me siento culpable porque he dejado de trabajar porque resulta que me han echado de mi trabajo y yo toda mi vida me he centrado en trabajar que ha sido lo que me daba satisfacción y me daba gusto y alegría me han echado y entonces ahora que tengo que buscar qué hacer y qué hacer y qué hacer y es importante el hacer para sentirnos bien pero no de manera compulsiva porque si está muy grande ya hemos visto que eso puede tener unas consecuencias de sentirnos estresados agobiadas de no parar cultivar la disciplina la disciplina en este sentido de bueno si estoy en el hacer hacer entonces no paro nunca bueno voy a hacer hasta tal punto hasta el punto en el que sepamos que eso va a regularnos aún no hacer tener unas pautas aumentar la demora en la recompensa lo que hablamos de los capítulos de la serie bueno venga dos ya está dos voy a hacer estos y ya está dejar de estar permanentemente pensando en que después de una cosa tiene que ir la otra y después de la otra tiene que ir la siguiente porque entonces si no no terminamos nunca y se sigue haciendo cada vez más grande entonces eso nos da gusto nos da placer me puedo tomar una copa aquí están por ejemplo en este muy involucrados por ejemplo el tema de utilizar el alcohol para aplacar la sensación que yo tengo de malestar o demás entonces claro digo bueno pero solo una bueno pero solo dos bueno entonces el demorar ese tipo de sensaciones de recompensa sin necesidad de que hayamos llegado a un problema con ese tema del alcohol puede ayudarnos igual aceptar que no podemos controlar todo muchas veces en el hacer está la idea de control de que no queda nada bajo mi control porque yo estoy tranquila cuando sé que todo lo tengo controlado y sin embargo luego viene la vida y trae cosas que no esperamos y nos descontrola todo nos descontrola lo que era nuestro sistema de relación lo que era la forma de comunicarnos el poder o no poder hacer tal cosa mismamente tenemos un ejemplo social grandísimo como es este y es nuevo entonces a veces queremos controlar y controlar y llegan cosas que nos llevan al agua lo que decíamos antes nos meten en la ola entonces la ola va a venir eso es que es así no es a ola sino la ola de lo que sea la ola de que nos va a ocurrir una cuestión familiar una cuestión de trabajo laboral a veces una cuestión de salud va a haber muchas cosas en la vida que van a venir que eso es todo el oleaje de nuestra vida entonces una cosa es que eso llegue y otra cosa es que hago yo con lo que llega lo que hablábamos de aprender a surfear vivir en sintonía con nuestros valores esenciales luego veremos que una de las cosas más principales relacionadas con la compasión es veremos al final que es lo importante y lo esencial en nuestra vida de hecho esa es una de las grandes preguntas que la mayoría nos hemos cuestionado con esta situación global ¿no? ¿por qué? porque nos ha llevado a tener que vivir situaciones a veces de ir a lo esencial a lo verdaderamente importante ¿no? ¿qué es lo verdaderamente más importante para mí? porque en el hacer en el hacer entramos lo que ya sabéis del piloto automático y entonces en el piloto automático no necesariamente están los valores auténticos internos de por qué hago las cosas por qué me gusta hacer xx cosas ¿no? vale y luego iríamos a la parte del verde que es las estrategias de regulación emocional con el sistema que llamamos de calma y afiliación ¿qué cosas pueden ayudarnos? pues lo habéis dicho al principio ¿no? que hablábamos del concepto del bienestar conectar con otras personas ¿por qué? porque este viene de la evolución en relación con ser mamíferos ser mamíferos implica por tanto el contacto la piel tiene una sensibilidad tiene un sistema está vinculado absoluto con el sistema nervioso y con el sistema afectivo entonces el contacto lo habéis visto que cuánto se añora ¿no? el tener un contacto en una situación como ha podido ser esta pero no es esa situación es cualquier situación de la que hemos vivido relacionado con la ansiedad o el estrés a un nivel duro fuerte importante cuán importante a veces no es tanto lo que se dice como el contacto la cercanía el estar solo estar en presencia a veces pensamos que estar no es nada ¿no? y estar es mucho porque está toda tú todo quien tú eres está al servicio de estar simplemente en compañía en acompañamiento ¿no? sobre todo en situaciones duras como puede ser también una situación de duelo que a veces hay personas que dicen pues que no sé lo que hacer bueno, no hay que hacer a veces si es que no es hacer no sé qué decir bueno, es que a veces no hay nada que decir simplemente el saber que alguien está a nuestro lado que está en nuestra compañía nos está acompañando en ese momento en esa situación que es dura ¿no? entonces eso conectar abrazar por supuesto meditar hay muchas formas de meditar pero el meditar en relación con esto que hablamos que viene aquí de estar presentes aquí y ahora cultivar la conciencia todos los ejercicios que habéis visto de mindfulness y demás y otros muchos el meditar y a veces meditar no es hacer nada ni postura rara ni nada es simplemente tomar unos momentos de silencio contactar con la respiración contactar con el cuerpo estar en un entorno de naturaleza hay muchas formas de meditar no es meditar de tener que ir a ningún sitio hacer nada muy muy especial ¿no? y desarrollar actividades que me conecten con la calma y con la paz son muy variadas cada uno tiene las suyas hay personas que es pintar otros es simplemente contactar con la naturaleza cocinar hay personas que sienten paz y tranquilidad acompañando a otras personas hay personas que sienten paz y tranquilidad pues haciendo cosas tan distintas ahí es buscar lo que verdaderamente a mí que es lo que me da paz muy variadas son las posibilidades como seres humanos somos ¿no? entonces vemos que si el sistema de amenaza está muy inflado y nosotros utilizamos las estrategias de calma y de calma y afiliación eso tiene que ver con la relación conmigo mismo conmigo misma como yo me autotrato como yo me vinculo conmigo misma y como me vinculo con los demás es un sistema que se va autorregulando constantemente ¿no? ¿cuál es una de las grandes dificultades con las que nos encontramos en nuestro día a día? y esto es habitual dentro de los de la ansiedad y depresión pero en general es la autocrítica y es que si nos damos cuenta y hay muchos ejercicios para esto al final las personas más duras que nos encontramos en la vida somos nosotras mismas y nosotros mismos que constantemente tenemos como un duendecillo dentro que nos va diciendo todo lo mal que estamos haciendo tal cosa todo lo que deberíamos haber hecho fíjate esto fíjate lo otro criticando cada una de las cosas no tenías que haber hecho esto si tenías que haber dicho esto tenías que haberte hecho esto así eso es una crítica que no hay mayor crítico que nosotros mismos es el máximo crítico que tenemos y además dentro de esa crítica bueno esto es muy largo de hablar yo lo dejo aquí un poco como algo que está muy presente pero hay cuestiones que tienen que ver con la vergüenza eterna cuestiones que tienen que ver con la mentalidad de culpa o sea la culpa es un sería para hacer solo algo sobre la culpa solo un encuentro sobre la culpa y a veces relacionados con las situaciones de humillación entonces es tan variada la sintomatología puede venir derivada de tantas cosas a veces hay situaciones de trauma vinculadas con sentimientos de humillación de culpa o de vergüenza que quedan ahí atrapadas en nuestro inconsciente que nos hace relacionarnos y que los sistemas de regulación están en bucle y no hay no hay posibilidad de cambio y tienen que ver realmente con nuestra con nuestra rumia de la autocrítica a veces son porque nos hemos visto en situaciones muy duras involucradas bien en la infancia o con traumas ocurridos bueno en la edad adulta puede haber muchas cosas que están autorregulando eso entonces aquí hablamos de otro componente importante que es lo que decíamos al principio de los flujos de la compasión hay una autora que se llama Christine Neff que junto con Paul Kirbe son grandes propulsores dentro de las líneas de la compasión ella trabaja muy principalmente el trabajo con la autocompasión y ella establece que hay tres componentes dentro de la autocompasión que son estos que vamos a ver ahora que la autocompasión empezamos por el primero que sería amabilidad es decir ser amables y comprensivos con nosotros mismos en relación con esto que hablamos de la autocrítica la autocrítica me hace estar todo el rato con el látigo con un flagelándonos por detrás ¿vale? y el ser amables y comprensivos cuando hay fracaso porque ante el fracaso todo el rato luego es la culpa de decir claro fíjate que mal lo has hecho y además no vas a volver a poder hacer y fíjate esto y fíjate lo otro todo eso en vez de ser autocríticos ver si podemos comportarnos como nos comportaríamos como el mejor amigo porque a veces somos buenísimos buenísimas en ser compasivos con los demás y en mirar a los otros desde esa cercanía y lo que cuando una persona tiene un problema es muy habitual que enseguida voy allí ¿qué te pasa? ¿qué te ha pasado? y empiezas a intentar ver cómo hacer para ayudarle para consolarle y luego llega llegamos nosotros y nos pasa eso a nosotras mismas y no lo único que hacemos es echarnos flagelarnos estar todo el rato echándonos todavía más porquería encima por decirlo así en vez de cuidarnos como haríamos con el mejor amigo como haríamos con el ser querido como haríamos con la persona que realmente tenemos cerca y hemos visto que uno de los componentes es querer hacer de alguna manera querer aliviar el sufrimiento la parte intencional que veíamos en los cuatro componentes había una parte intencional esta parte intencional la hacemos con los otros muy fácil ahora con nosotros con nosotros difícil ¿no? la siguiente es la humanidad compartida lo que hablamos al principio del protagonismo esto nos involucra a todos los seres humanos porque hemos visto que son mecanismos de regulación emocional que tenemos todos no hay alguien que los tenga más y otros los tienen menos nos une todos los presentes y todos los que estamos en el mundo tenemos todos los mismos situaciones entonces la humanidad compartida es percibir la experiencia humana en vez de verla como algo que nos aísla que solo me pasa a mí que solo lo tengo yo que es un pozo del que yo no voy a poder salir ¿vale? y la siguiente lo que hablamos de mindfulness que es sostener estos pensamientos negativos con conciencia plena en vez de sobre identificarnos con ellos en vez de sentirnos la víctima en que la ola me llega sino el decir no es que estamos en el mar o las van a llegar ¿vale? entonces ya lo último es por tanto para ayudar a estos procesos de compasión y de autocompasión en una parte importante que trabajamos que tiene que ver con nuestras aspiraciones íntimas y profundas es decir ¿qué es? que al final no dejan de ser como preguntas de corte más trascendental ¿no? que son las que vienen cuando hay situaciones verdaderamente de vulnerabilidad y dolor las tenemos muy recientes además de la que nos convoca hoy aquí ¿vale? y tienen que ver con pero ¿qué es lo que te mueve en tu vida en realidad? ¿qué es lo que más valoras en la vida? ¿no? ¿cuál es tu máxima aspiración? ¿cuál es la intención de tus actividades diarias? si lo que hago es por hacerlo si es para rellenar si es para lo que hablamos de siempre autorregular ¿qué es lo que deseas manifestar en el mundo en esta breve estadía habla Christine Neff breve estadía que estamos aquí como veis en realidad son cuestiones profundas y por último ella plantea ¿cómo es para ti una vida que vale la pena ser vivida? hacer estas preguntas de corte que pueden parecer como trascendentales son las preguntas que mueven en la cotidianidad si nosotros queremos si le ponemos intención diaria a lo que queremos o no queremos en la vida y en cómo todo eso nos puede ayudar o nos puede dejar debajo de la hora siempre y de forma sistemática ¿no? entonces aquí la propuesta sería bueno haciendo ahí una cosa con Serrat que es caminante no hay camino o sea de camino al andar nosotros vamos a ver si hay la posibilidad de aprender a surfear con este o con otros modelos ¿no? pero sabiendo que existe esta posibilidad ver qué posibilidades hay de poder surfear ante las olas por mi parte agradeceros la escucha tan atenta el tiempo que me habéis dado para poder compartir que para mí esto es compartir y bueno pues agradecer también lo que la asociación promueve y hace y bueno mis mejores deseos para estos tiempos del surf aquí en Castilla-La Mancha vale y bueno Tarar tarar y y y y la cánna cuánta es y t y y y y y y